El Servicio Agromostasal Soy Víctor Honores, de Servicio Agromostasal. Nos encontramos en la comuna de Montepatria, en la localidad de Carén. Nos dedicamos a la partiduría de nuez a mano en los meses de abril hasta el mes de noviembre. El Servicio Agromostasal nació en el año 2014, prestando servicio a exportadoras de la región metropolitana. Pero luego en el tiempo nos fuimos reinventando. Empezamos a comprar nueces para poder exportarlas en distintos cortes. Este producto, que nace en la comuna de Montepatria, ha llegado a diferentes países de Europa. Italia, España, Suiza, Reino Unido, también en los Emiratos Árabes. Y estamos muy orgullosos de este producto que sale desde nuestra comuna. La pulpa de la nuez se deposita en la zaranda. Esta cumple una función de vibrado, lo que permite que todas las impurezas que vengan dentro de la nuez vayan cayendo y son depositadas en este receptáculo. La nuez sigue cayendo con la cinta, en donde las chiquillas cumplen la función de seleccionar la nuez por color. Puede ser Extra Light, Light, Light Ambar o Ambar. Y así obtenemos el producto que nosotros deseamos. Posterior al pesaje, la bolsa se mete en esta máquina. Es una selladora de atmósfera modificada, lo que permite que el alimento se pueda preservar por un tiempo más prolongado. El gobierno regional, con su programa de zonas rezagadas, nos ha aportado a nosotros en la planta de procesos, como en nuestra planta de pellet. Y esta es una de las etapas más importantes de nuestro proceso. Se mezcla la cáscara de la nuez con alfalfa, con maíz y sales minerales. Posteriormente, se convierte en pellet para el alimento y forraje del canado caprino. Nosotros postulamos a este programa siempre teniendo la mentalidad de hacernos cargo de nuestro residuo de escarte y crear una planta pelletizadora, que es la única dentro de la región de Coquimbo. Los quiero invitar a creer en este nuevo modelo de hacer empresas, hacernos cargo de nuestros residuos, para así dejar un mejor mundo a nuestras generaciones futuras.